hola a todos bienvenidos a Galaxia Funko hoy os traemos más paquetitos de post-culture aquí tenemos este tren con los últimos pedidos que ha llegado por cuál empezamos por el grande vale hoy empezamos por este vamos a dejar esto aquí al lado con nuestro cuter maría dale rápido ya lo tenemos todo abierto soltando el cuter por aquí estos dos por aquí estamos jugando a cambiar las cajitas aquí tenemos tres funguitos bolsitas de aire no me termina de convencer cómo viene viene muy apretado además no tiene espacio si le da algún tipo de golpe se lo va a llevar a la caja lo veis este venía aquí muy presionado y a ver si no llega aunque estoy viendo que ya la cajita de la mística viene regular mística de x-men que no me está gustando lo que estoy viendo para nada esta es la versión metálica hay otra versión normal la pedimos a Kulcha porque no la han traído porque es exclusiva de alguna tienda no sé si se apreciará pero lo voy a ir poniendo esta cóncava es una pena porque la figura es impresionante pero la caja más a contraluz que lo estoy viendo se ve un huevo y un pliegue muy feo vamos a ver si lo podemos poner derecho pero yo creo que esto vamos a tener que hablar con Kulcha a ver si nos envían una caja aunque ya los últimos pedidos que hicimos ni han contestado ni no han dicho nada están teniendo muchos jaleos por lo de la página y pasan de dos tres kilos pero tres kilos no sé en esta nueva convención cómo va a salir la cosa la dejo por aquí ya lo veremos con más calma vale vamos a empezar por éste este viene protegido porque creo que sé lo que es uy me he cargado la bolsita bueno ahhh que es chulo el otro Boba Fett iba a decir Boba Fett otro Boba Fett Futura tenemos ya unos cuantos tenemos dos de Futura es nuestro tercero en caja porque también tenemos el exclusivo de la WONDERCON y éste tiene un efecto así como no es camuflaje porque la verdad los colores no son de camuflaje pero tiene unos toques de pintura éste sí se va a quedar la cajita son exclusivos vienen con su precinto la caja dura ahora están sacando mucho y van a sacar otra colaboración que creo que es con los superhéroes de DC puede ser o con algún otro Futura va a sacar otra colaboración con Funko ahora mismo María te dejará por aquí la imagen lo buscará porque no sé si es de superhéroes de Marvel o de DC no lo tengo yo muy claro ahora mismo y ya vamos por éste yo creo que éste os va a gustar un poquito pero no me gusta lo que estoy viendo y es una pena la verdad es que es una pena el Dr. Facilier es la versión Chase la versión Glowing the Dark le brilla la la máscara es muy chulo pedimos la versión normal y que te toque un Chase en culcha es como un perro verde la caja ha llegado fatal GORPAS KEY GORPAS KEY CURVAD y es una pena porque es muy difícil de conseguir está valorado no sé María deja por aquí la foto con el precio porque creo que es caro y lo pedimos a pop culture porque ya no lo hay en ningún lado solo quedaba allí además lo cogimos muy bien de precio porque creo que estaba en oferta y me faltaba para mi colección de villanos aquí lo tiene los coleccionistas para tu colección de villanos bueno la tuya no la mía que ya te enseñaremos la pequeña colección de villanos que tenemos últimamente no me está gustando nada como está empaquetando como está enviando es tan fatal no responde a los correos a ver que nos encontramos con eso pues me tiene un poquito disgustado estoy grabando de noche estoy cansado y además con esto así poco ánimo lo mismo que antes lo mismo lo quiero enseñar se ve ahí abierto no trae ningún tipo de embalaje sin la caja dura los dos funko metidos pero ya está mirad cusco en llama conseguimos a Isma la Isma gatito de la convención y queríamos ponerlo al lado con el protagonista más se más gracia esta en llama además es especial edición que el cusco con las manitas y demás que se ve por ahí detrás la caja otra vez lo mismo se abre tiene aquí un 7 hecho aquí el picotazo dado la verdad es que y el otro ya lo habéis visto pero lo enseño Madara de Naruto está muy chulo muy 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 chulo para uno que llega medianamente bien tiene un fallo de pintura aquí que ya lo veréis me está dejando culcha hoy un más sabor de boca fata 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 lo vamos a ver después fuera de la caja no quiero decir más nada quiero por lo menos a ver si este último tengamos fe y llega bien vale antes de nada estas son las cajitas vale sin ningún tipo de protección la nueva cajita de un solo funko y este como estáis viendo Billy de Ocus Pocus tenemos nuestra colección de las tres brujas de Ocus Pocus separadas las tenemos por allí las primeras que sacaron son la versión de Spirit Halloween esta también la sacaron en esa página pero culcha la ha traído como son difíciles de conseguir demás lo hemos pedido como siempre es un funko para ponerlo con nuestra colección está muy bien hecho tiene mucho mucho detalle la corbatita las mangas antiguas la boca cosida a ver a ver este creo no viene muy mal del todo alguna arruguita por aquí pero es que normal bueno así en el contraluz se ve algún plieguecillo pero es que viene pegando tumbos hoy el ambos si de verdad me ha defraudado muchísimo 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 vamos a colocarlo por aquí y como siempre digo se ve mucho mejor fuera de la caja así que vamos con ella y listo lo tenemos fuera de la caja y que ha pasado hemos invocado a las hermanas Sanderson de retorno de las brujas antes dije Ocus Pocus pero bueno es el retorno de las brujas hay un par de versiones creo o tres María déjame por aquí por algún lado las versiones que hay nosotros tenemos la primera como ya os comenté tiene muchísimo muchísimo detalle además viene con las escobas bueno esta sí es su escoba clásica la aspiradora y la fregona fijaos por ejemplo en el detalle del vestido el detalle de la arañita las aspiradoras antiguas hasta el lunar tengo muy buenos recuerdos porque son de mi infancia yo la vi cuando chiquitito me gustó mucho me hacía mucha gracia y tenía ganas de tenerla esta puede ser que sea la que menos detalle tiene pero de todas maneras es que los trajes están muy bien hechos incluso las trenzas la sombra de ojos pintado están muy bien hechos a mí la verdad me parece que son funkos que merecen la pena esta es Winifrey que creo que no lo he dicho Mary y Sara mira todos los detallitos que tiene la túnica como si fueran hechizos la poción los pendientes la boquita de piñón la cabeza así que parece os recuerda a la reina de corazones y claro aquí no podía faltar Billy mirad que pelazo tiene que coleta la boca cosida como os comentaba antes vamos a enseñar este no lo saco de la caja ya lo veréis en el giroscopio intentando dar vueltas a ver si da vueltas mística el detalle de la piel del color rojo del pelo los ojos así doraditos está todo en relieve todo 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 en relieve el metalizado la verdad es que se la han currado en este funko Cusco no tiene gran cosa porque la verdad que es simple es gracioso en llamas y el doctor Facilier son versiones que son más antiguas como podéis ver tienen menos detalles son más la versión clásica y para terminar Madara de Naruto os voy a enseñar un pequeño truquito no se lo conté ya nadie aquí tenemos nuestra maravillosa esponjita de mercadona mercadona web se compra son muy baratas y sirven para quitar parte de la pintura María dale rápido vamos a ver si podemos quitarle un poquito antes de darle palante no sé si se aprecia el detalle que tiene ahí en la cara el manchurrón si echa el pañalito vamos a darle un poquito más le quitamos el polvillo y como veis va saliendo bastante con un ratito con tiempo despacito le va a ir dando aquí lo hemos pasado rápido y le he dado a lo ligerito pero teniendo cuidadito porque también se va rompiendo y suelta bastante polvillo le va a ir dando y la verdad es que va saliendo hay que tener cuidadito de no llevarte la pintura y darle ser muy paciente no darle con mucho brío pero tampoco muy flojito porque si no no va a servir de nada y ahora sí que sí nos vamos al giroscopio no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video